¿Qué es la quemadura? Una quemadura es la lesión que se produce en la piel por efecto del calor. El calor puede ser por un objeto caliente, por el sol, por agua caliente u otro líquido. Las quemaduras se clasifican en tres grados según su profundidad. Quemaduras de primer grado son las que producen enrojecimiento en la piel, como la típica quemadura solar. Quemaduras de segundo grado son las que ya la piel se levanta y aparece una ampolla con un líquido claro en su interior. Y quemaduras de tercer grado son cuando todo el espesor de la piel se ve afectado. En este caso, el aspecto puede ser de piel con aspecto de cuero o bien la piel ha desaparecido completamente. Las dos primeras tipos de quemadura son dolorosas, mientras que la tercera no duele porque las terminaciones nerviosas de la piel han desaparecido. Es muy importante, además de la profundidad, la extensión de las quemaduras y su localización.